Yo me siento muy contento Hombre, ¿dónde yo trabajo? Pues vivo muy amañado Yo me gano un buen salario, pago arriendo y el mercado Con todas las prestaciones, ¿qué más le pido a la vida? Una mujer que me adora y me da buena comida Hombre, la vida es muy cara en este pueblo que vivo Pues si no tengo trabajo, así que quedo jodido Hombre, la vida es muy cara en este pueblo que vivo Pues si no tengo trabajo, así que quedo jodido Esa mujer que yo tengo me da muy buena comida, hombre Por eso es que estás tan barrigón, hombre, durango Y te cuida más que hijo Y es que Flor María te mantiene al régimen, ¿o qué, hombre? Pues me da agua raspada y viento molido Si uno no tiene trabajo, la situación sí es muy dura Ay, sí que no coge plata, la gruesa ni la menuda Con toda esta obligación, la que yo tengo en mi casa Con cualquier cosa que gane, hombre, es que a mí no me alcanza Hombre, la vida es muy cara en este pueblo que vivo Pues si no tengo trabajo, así que quedo jodido Hombre, la vida es muy cara en este pueblo que vivo Pues si no tengo trabajo, así que quedo jodido Oíste obvio, Oscar, es que yo trabajo de domingo a domingo, hombre Por eso es que Teresa te cuida tanto, hombre ¡Claro! Trabajo 14 horas Siete días a la semana, va a poderme sostener Y vivir como Dios manda Yo le doy gracias a Dios por tener este trabajo Y tener un buen patrón, que no falla con el pago Hombre, la vida es muy cara en este pueblo que vivo Pues si no tengo trabajo, así que quedo jodido Hombre, la vida es muy cara en este pueblo que vivo Pues si no tengo trabajo, así que quedo jodido